Hola, soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy les voy a mostrar las diferencias entre estas dos cajas La CERVAL TAY COMMANDER La versión USB 2.0 Y la versión USB 3.0 Empecemos con la CERVAL Como pueden ver, esta viene en una caja color cartón Sin muchos dibujitos Más allá que un pequeño bosquejo de cómo es la caja Y con unas especificaciones a un lado En la otra, la COMMANDER USB 3.0 Ya vemos un producto más de tipo caja retail Viene en cartón plastificado Viene acá la especificación USB 3.0 La marca de TERVAL TAY La serie COMMANDER MSI O1 Y el código de referencia En la caja plastificada Por el lado, vienen las dos opciones Bueno, acá trae dos tipos Y por acá vemos lo que vemos en la descripción de la De la TERMAL TAY COMMANDER USB 3.0 La forma de refrigeración Y las cosas que trae incluidos Sigamos con la parte Ya del CASE como tal La parte externa Como la pueden ver Son exactamente iguales Esta es la USB 2.0 Esta es la USB 3.0 La única diferencia acá Va a ser en el frontal Que este puerto de acá El puerto Cuando lo miramos de frente De la derecha En esta Tiene la parte azul por dentro Y acá Dice SS En la indicación del puerto La única diferencia Del resto Les voy a mostrar Es igual Este es el lateral Con la ventana Y la parte trasera En la parte trasera Hay otra diferencia En el caso de la USB 2.0 Todos los tornillos Son tornillos normales A ver si podemos hacer un poco eso Estos tornillos son tornillos normales Que hay que utilizar un destornillador Para retirar No importa que tan Suelto o apretado Este el tornillo En el caso De esta De la Versión USB 3 Hay un tornillo diferente Que es un tornillo Que se puede manejar Con la mano Se puede retirar Con la mano De esta forma Y la otra diferencia Que vamos a ver Cuando abramos la caja Esta La USB 2.0 Viene solo con La información De la garantía De Thermaltake Y la USB 3.0 Viene Con esta guía Del usuario Y por También viene con La guía De De la garantía Esta es la otra Diferencia Esta es una Una guía impresa Donde viene el nombre Del producto Commander MS1 Y es una guía Multidioma Y por la parte de atrás Esta La guía De la garantía De Thermaltake Esta parte La voy a hacer A mano alzada Acá Está la La versión 2.0 La que La que termina La referencia En B Y bueno Voy a mostrar En detalle Como es Por el frente Y por dentro Acá vemos La parte frontal De la caja Están los puertos USB Y los puertos De audio Acá a la derecha Están un poco Los botones Los botones físicos Y también Están las Las luces Que se van a encender Una vez La motherboard De la La orden En la parte Superior Hay espacio Bastante bien definido Para un ventilador Pero Realmente Con este otro espacio Podemos tener Dos ventiladores De 120 milímetros En la parte Superior Igual sucede En esta parte frontal La parte de abajo Acá hay espacio Para albergar Otro ventilador De 120 milímetros Aquí vemos La parte lateral Como pueden ver La La Comander Por dentro Es bastante Similar A las A las Cajas Thermal T V3 Y V4 Acá vemos La parte Interna Donde van Ubicados Los discos Duros Y unidades Ópticas Y Se pueden dar cuenta Que la instalación De estos Es con tornillos A la vieja usanza Bueno Viene la Bolsita Con tornillos Las conexiones USB 2.0 La conexión De audio Frontal Y Bueno Todos los LEDs Y Botones frontales Esta caja Viene para Ubicar la fuente En la parte Inferior Es de los Nuevos diseños Y en esta Parte También podemos Ubicar Otro ventilador De 120 milímetros Entonces Ya llevamos Uno en el frente Dos arriba Y uno en la parte Inferior Van cuatro Posibles Y finalmente En la parte Trasera Hay otra Posibilidad De ponerlo Uno de 120 milímetros Como se pueden dar cuenta No lo incluye Y esa es una De las grandes Diferencias Entre la Commander USB 2.0 Y la 3.0 La instalación De las tarjetas Externas Es Sin tornillos Sin el uso De tornillos O sea Pues Se va a utilizar Uno Que es el que Va a Ajustar Todas las Tarjetas Externas Que tengamos Tarjetas De sonido Tarjetas De video Tarjetas Externas Todo lo que Vaya en los Puertos PCI De la UDRA Y Vemos Acá Los huequitos Para Poder utilizar Refrigeraciones Líquidas De las grandes Que Tengan La bomba En la parte Externa Bueno Por acá Tenemos Esta es La parte Del seguro Y En la parte Trasera Bueno Está El espacio Para la Fuente De poder Y Por aquí Arriba Quiero mostrarles Esto Que es bien Importante Este hueco Que ven acá Es bien Importante Porque Permite Hacerle Mantenimiento Y Cambiar De Disipador Sin necesidad De desmontar La motherboard Cuando tengamos Que cambiar Un disipador Que utilice Un backplate Se puede Maniobrar Quitando La tapa Del otro lado Vamos a tener Acceso A la parte Posterior De la motherboard Entonces Esto fue Por dentro La Thermaltake Commander USB 2.0 Ok Aquí tenemos La Thermaltake Commander MS1 Esta es la Versión USB 3.0 Y acá Viene Su principal Su principal Detalle Ahí está A la derecha El puerto USB 3.0 Que ya luego Les voy a mostrar Cómo va conectado A la motherboard Y ahí están En la misma Posición Que en la USB 2.0 El loquito De Thermaltake Los botones Y para Los espacios De unidades Ópticas Bueno Ahora me voy a ir A la parte De la tapa Lateral Es una de las Partes que más Utilizamos En los case Sobre todo Los que somos Entusiastas Que siempre Estamos cambiándole Algo Como pueden ver La ventana Lateral Que trae Es bastante Más generosa Que la ventana Que traen Las B3 Y B4 A pesar de que Internamente Son muy similares Acá en la parte Inferior Hay una Rejilla Donde Ya hice La prueba Incluso Les puedo mostrar Con este ventilador Enermax Podríamos ubicar Internamente Otro ventilador Para Ayudar Con la refrigeración De las De la motherboard Y de las tarjetas Internas Tarjeta de video Tarjeta de sonidos Bueno Vamos a abrir Esta tapa Abre Un poco Como una puerta De esta forma Y A simple vista Ya podemos ver La diferencia Con la Commander USB 2.0 Estas Mariposas Rojas Que ven ahí Estas mariposas Que están En donde van Las unidades Ópticas Y discos duros Vienen Incluidas En la versión USB 3.0 Vienen 3 para discos Duros Una para Un floppy Y 2 para Unidades ópticas Para DVD O Blu-ray Bueno Por dentro Viene Lo mismo Viene la bolsita Con accesorios Pero acá Vamos a encontrar Una diferencia En la parte De los cables La diferencia Es este cablecito Que es el cable Que le va a dar La conexión USB 3.0 A la A la parte Frontal De la caja Es una desventaja El que venga así Porque Básicamente Este cable Debes De alguna forma Sacarlo Y Por la parte Externa Conectarlo En uno De los puertos USB 3.0 De la Motherboard Opciones Una opción Es Quitar Una de las Tapitas De los PCI Express Otra opción Es Este huequito Que ven aquí Donde están A donde van Las Las mangueras De la refrigeración Líquida Se puede hacer Más grande Quitando Un pedacito De lata Que hay En esta parte En esta parte Entonces Por ahí Se podría sacar La otra Diferencia Gran diferencia La USB 3.0 Incluye Un ventilador Thermaltake Es un ventilador Si no me equivoco De unas 1500 Revoluciones Por minuto Y El color Es un poco Ahumado La verdad No sé Si tenga luces Es posible Si Si tiene LEDs Acá se ven Los LEDs En esta parte Viene con LEDs Y la conexión De ese ventilador Es una conexión Para motherboard Es una conexión De tres pines Normal Para tres Para las Motherboard Ok Entonces Esas son Las Las grandes Diferencias Que hay Entre la Entre la USB 3.0 Y la USB 2.0 Esta también Incluye Bueno Internamente Son iguales Este 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 hueco Que ven acá Que permite Cambiar De Disipador O de hacerle Mantenimiento Sin necesidad De montar La motherboard De la caja Acá también La fuente De poder Va en la parte Inferior Y Al lado De ella Es posible Poner otro Ventilador De 120 Milímetros Ah No les mostré A ver Acá en esta parte De abajo Estas cajas Vienen Listas Para Poner un Disco duro Un disco Duro No Un disco De estado Sólido Tipo SSD Acá están Estos Esas Esos Huequitos Para ponerle Tornillos Desde la parte Externa De la caja Hacia adentro Entonces Viene lista Para discos De 2.5 Pulgadas Ok Espero Que Les haya gustado El video Que hayan Aclarado Sus dudas Con respecto A las diferencias Y Espero que Visiten la página www.omarberrio.com Nos vemos en la próxima